¡Gracias! Es responsable y directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social y es también docente de la Universidad de la República. ¿Podría? No sé si queréis usar el micrófono. Bueno, buenos días. Gracias. A ver, ante la pregunta de... Voy a seguir un poco a los punteos para ordenarme en temas que quisiera incorporar en la presentación y no olvidarme. Ante la pregunta del cambio de paradigma de comprensión del envejecimiento y cómo eso impacta en la política pública. En Uruguay, como en el resto del mundo, venimos desde hace más o menos unos 20 años ante la constante realidad de que las personas viejas están ahí y forman parte de la sociedad. Digo hace unos 20 años porque previo a estos 20 años, 20 años para atrás, en realidad de la primera conferencia a nivel de Naciones Unidas, el tema no estaba en la agenda, no estaba como un aspecto de discusión ni tampoco de diagnóstico a nivel nacional, ni regional, ni a la interna de los países. En estos 20 años se ha hecho, yo diría que 30 en realidad, ¿no? Sí, 30, no 20. Se ha hecho un gran avance en materia de la identificación del tema como un tema prioritario de la agenda pública. Ahora, ¿qué... este cambio de paradigma de pasar a entender o a visualizar a los adultos no sores como en realidad un colectivo que está ahí, qué empieza a implicar en la toma de decisiones en política pública y qué es lo que ha hecho Uruguay en estos últimos, hoy diría, ocho años respecto a eso? Esa es la idea y el eje de esta presentación. A ver, hay, por un lado, algunos componentes que el envejecimiento, cuando empieza a ser identificado como un tema de agenda pública, empieza a ordenarse y es casi que como un grupo altamente homogéneo o así era visualizado por parte de las acciones a nivel de política pública en donde en realidad se intervinía sobre las personas masores a partir de la identificación de determinados grupos vulnerados como vulnerabilidad de derechos o sobre ciertos grupos que tenían algunos temas de déficit o de carencia. Durante todo el siglo XX, en realidad, las personas adultas masores fueron altamente identificadas más como una clase pasiva dentro de los flujos a nivel de los movimientos de capital y la economía y más que nada como un tipo de grupo vinculado a la seguridad social y planteaban algún tema de agenda vinculado a los derechos en realidad de las jubilaciones o las prestaciones sociales. Cuando empieza el tema de debate a nivel mundial, empieza un cambio en la búsqueda de cómo intervenir sobre algunos colectivos que empiezan a identificarse de personas masores que no estarían tan bien a los indicadores de calidad de vida. Y ahí los Estados empiezan a orientar sus acciones y sus campos de producción de conocimiento. Sobre esto, esta percepción de que en el envejecimiento hay ciertos grupos que es necesario de alguna manera focalizar las acciones e intervenir así. lentamente empezamos a incorporar otro nuevo paradigma, que es el de derecho, que hay una mesa después, posteriormente, para abordar el tema, en donde empiezan a interpelarse de alguna manera estos marcos de comprensión sobre las personas mayores. Y ahí es necesario pautar algunas dimensiones que están articuladas a este nuevo paradigma y cómo intervienen y cómo es el desafío para la política pública. Algunos nos repasó Robert con el tema género, con el tema clases sociales, son categorías que atraviesan profundamente la vejez, los procesos de envejecimiento y que pautan en realidad marcos de heterogeneidad y de multiplicidad de factores que nos hacen enfrentar en realidad una población altamente compleja para la intervención pública. Como decía Robert, la dimensión de género pauta abismalmente determinadas demandas y determinadas diferencias en los perfiles de población y lo mismo en las clases sociales. Hemos visto cómo a lo largo del diseño y de los roles que el Estado se ha interpretado en materia de política pública, mucho ha hecho, mucho se ha intervenido en marcos vinculados a impactar en los temas de desigualdad social a partir de ingresos o a partir de la estructura económica o la distribución de los ingresos. Hay un tema que ha quedado más invisible o que es parte de lo que se pauta ahora en la agenda que tiene que ver con la pobreza de tiempo y que atraviesa fundamentalmente esta dimensión de género. Ambas dimensiones, la pobreza económica y la pobreza de tiempo, atraviesa también y matriza el tema y el proceso del envejecimiento y la diversidad de los distintos grupos de personas masores que forman parte en realidad de esta población. A su vez, estos temas de alguna manera nos interpelan en cómo la política pública orienta sus acciones. En Uruguay, lo que nosotros hemos visto desde el Instituto y ha sido parte del análisis, había casi una tendencia que eso se ha revertido en los últimos años a generar acciones que fueran estáticas de intervención para las personas masores. Casi que como si las necesidades que presentan las personas viejas a nivel de sus propios ciclos de vida no fueran cambiantes o dinámicos. Había una percepción por parte del Estado de que las personas presentaban más o menos los mismos problemas y que el Estado, con un marco de acción básica, en realidad podía intervenir durante grandes ciclos o para grandes, en realidad, cantidades de distintas generaciones. Entonces encontramos que los ciclos de política pública destinados a las personas mayores estaban muy atados a las políticas vinculadas al trabajo, a dinámicas muy estáticas y a la invisibilización de temas como las clases sociales y la dimensión de género. Entendiendo que en realidad todas las personas viejas eran mayoritariamente desde un esquema de representación social hombres que tenían una determinada calidad de ingresos y que tenían una estructura familiar X de soporte que podía generar en realidad un proceso de, digamos, acuerdo en la búsqueda del Estado en intervenir desde los distintos programas sociales. Entonces el rol de la familia era un rol que se tomaba en cuenta en realidad o no para poder aplicar determinados programas y determinadas acciones públicas. Y bueno, este era más o menos el esquema. Ahora, ¿qué es lo que viene pasando? Yo diría fuertemente a partir del año 2006 y del año 2007, hay un fuerte esquema de cambio en la comprensión del envejecimiento y de la vejez como población que el Estado debe de resolver su calidad de vida y sus marcos de protección y bienestar social. Entonces esto va de la mano directamente con un paradigma de derechos y con un enfoque diferente de entender el proceso de envejecimiento. Entendiendo justamente como primer área de transformación, esta dimensión de tiempo, de temporalidad, ingresa a la comprensión de las personas mayores. Esto del proceso de envejecimiento. Pensar que la población atraviesa distintos ciclos a lo largo de su trayectoria vital y que eso implica de determinados lugares y de determinada forma justamente las estructuras de bienestar social que el Estado interviene y cómo los interprete. No pensar que las personas mayores forman parte de un colectivo homogéneo que desde una estructura edadista es un grupo que acontece o que se produce en una categoría inaugural a partir de determinado proceso social o cultural o biológico de cumplir determinada edad o acceder a la jubilación o a determinado proceso más ritualista de contexto social. Sino que el envejecimiento es un aspecto temporal a lo largo del ciclo de vida y que el Estado desde la política pública debe entender esta dimensión para poder ponerla a jugar en las distintas acciones que va pensando en ese ciclo de vida. Bien, ahora, ¿qué es lo que se enfrenta ahora el tema específico de este cambio de paradigma? Primero, yo señalaría unas cinco categorías como primer lugar las políticas públicas deben visualizar e intervenir en esos aspectos y en esas categorías que configuran específicamente los procesos de desigualdad social dentro de la población adulta mayor. Este es un aspecto relevante si queremos en realidad partir de la base de generar mejores estándares en materia de protección de derechos para las personas mayores. Considerar y tener en cuenta que la población adulta mayor es en general un grupo que presenta quizás una de las estructuras de mayor desigualdad social dentro de todos los colectivos de población que interviene o que trabaja la política pública. Fundamentalmente con esta doble dicotomía, pobreza en materia económica y pobreza en materia de tiempo. Como segunda categoría, podríamos pensar en realidad cómo el Estado debe empezar a resolver la conducción, la estructura y transferencia de bienes sociales y servicios sociales enfrentando en realidad el desafío de la constatación que las personas mayores tienen distintos marcos interpretativos sobre sus necesidades. que no hay una única y exclusiva necesidad que atraviese la vejez, sino que son multidimensionales, altamente complejas y algunas impactan en la vejez, pero son heredadas de la falta de intervención pública a lo largo de todo el ciclo de vida. Hoy Gabriel Agomarcino planteaba bien interesantemente de cómo en realidad hoy en Uruguay el tema del debate si el sistema de seguridad social es sostenible o no es sostenible en los marcos actuales tienen que ver con la formalidad dentro de otros parámetros y dentro de otros grupos etarios. O sea, si se aumenta el nivel de formalidad en materia de empleo, si se aumenta la calidad en materia de empleo, esto repercute positivamente para el sostenimiento de todo el sistema. Entonces, de alguna manera, esto es necesario empezar a visualizarlo, intervenir y de alguna forma involucrarlo en esos casos. Fundamentalmente, la necesidad de adoptar marcos normativos a la línea y a las necesidades que las personas mayores presentan. Lo que se ha hecho, y en esto hay como un gran todavía trabajo para avanzar tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es tomar los marcos normativos generales de protección de distintos derechos y utilizar esos mismos marcos normativos para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores. Lo que se requiere fuertemente es una adaptación, que no es la generación de nuevos derechos, sino la adaptación de esos marcos normativos con la ampliación y la flexibilización para incorporar y para actuar sobre las necesidades que las personas mayores hoy están atravesando y requieren. Por ejemplo, en materia de respuesta institucional, en acciones concretas de intervención, en materia de algunas acciones vinculadas al tema ingresos, al tema habitacional, al tema cuidados. Es necesario entonces tomar los marcos normativos y poder ampliarlos e incorporar en realidad la perspectiva de vida y los tiempos que las personas mayores presentan. En realidad poder diferenciar que dentro del grupo, como un cuarto paradigma, como una cuarta categoría de este paradigma, que las personas adultas mayores no son un colectivo social y que dentro de la población adulta mayor hay grupos y categorías sociales muy diversas y que la política pública debe adaptarse de alguna manera a estos marcos de heterogeneidad. Y como quinto punto, y me parece central y creo que la mesa de alguna manera respeta y da cuenta de esto, tiene que ver con que cambiar el paradigma de enfoque del enriquecimiento en el tema de la política pública nos enfrenta con un directo desafío que es cómo generar interlocución con las propias personas adultas mayores en todo el ciclo de la política pública. O sea, la etapa de diseño, la etapa de instrumentación o implementación, en la etapa de monitoreo, en la etapa de evaluación, cómo las propias personas adultas mayores dejan de ser objeto de la asistencia pública, un receptor de la intervención por parte del Estado, para ser un sujeto político y un sujeto que pueda determinar y que pueda formar parte de la lógica y de las dinámicas de definición de la política pública. Este quizás es el mayor desafío porque nos encontramos hoy, a partir del trabajo y de la experiencia que venimos haciendo, con que muchas veces los temas vinculados al diálogo o la línea de trabajo con las organizaciones de adultos mayores han tenido como muy pocos escenarios o muy pocos espacios de contexto institucional y donde encontramos muchas debilidades en algunos actores sociales vinculadas en realidad a cómo pautar una agenda, cómo traer este tema a una agenda pública y a una agenda de gobierno, cómo distribuir en realidad el tema de la voz y del intercambio sobre las distintas realidades que los atraviesan, cómo generar capacitación, cómo generar en realidad empoderamiento para poder en realidad participar en un proceso democrático y consultivo donde en realidad la mayor cantidad de personas mayores puedan ser parte de esos espacios de discusión. Para cerrar, de alguna manera hacer un pequeño proceso de revisión, que ya estoy en el tiempo, de los avances que se han hecho. Uruguay empieza, de alguna manera, a generar un proceso de cambio, que esto también Gabriel lo planteó, haciendo repaso de algunas transformaciones en materia de seguridad social, algunas transformaciones también a nivel institucional, la propia generación y la puesta en funcionamiento de un instituto nacional rector en materia de políticas públicas y envejecimiento, es un cambio de paradigma sustancial, pero a nivel internacional empieza a impactar también las dinámicas en cómo desde los Estados pensamos este tema. Recientemente, en agosto, se aprobó, a partir del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la figura de un relator especial en los derechos de las personas mayores. Esta es una herramienta sustancial para el diseño de política pública. Los relatores que son expertos independientes, que pueden venir a abordar y trabajar junto con los Estados, en la detección, en el análisis y también en la puesta en funcionamiento de recursos y dispositivos de respuestas sobre las determinadas demandas que las personas mayores presentan, esto genera en realidad un antes y un después. Es ingresar a la agenda de Naciones Unidas con el tema del envejecimiento y la vejez como un tema prioritario de agenda. Esto de alguna manera nos implica a los Estados, no solamente a generar estrategias de acción pública, sino también a generar sistemas de información, construcción de herramientas que nos permitan monitorear y cómo el Estado viene interviniendo en estos temas. Nosotros vemos que hay un cambio de paradigma, ese cambio muchas veces dificulta también transformarlo y ponerlo en diálogo con los actores sociales. Uruguay tenía, y esto me animo a decirlo a partir del trabajo que hemos hecho, antes yo diría que hasta finales o hasta mediados del año 2000, una lógica de trabajo clientelista con las personas mayores, donde los temas de agenda tenían que ver con los poderes corporativos de distintas, muchas veces vinculados a campos académicos o a campos científicos, en donde otros venían y colocaban cuáles eran los temas de agenda, dependiendo también los intereses privados que estaban colocados ahí. El abrir el espacio, pensar en cómo los actores sociales empiezan también a formar parte de esa voz, implica interpelar esta forma de funcionamiento altamente colocada y altamente, podríamos decir, ejercitada en Uruguay durante muchos años y que me parece que de alguna manera BPS, a partir de la inclusión en el directorio de un representante de los jubilados y pensionistas, empezó como un cambio de transformación paradigmática, pero que es necesario generar otros también esquemas de participación, otros esquemas de diálogo con la sociedad civil y donde la agenda no se construya desde la capacidad que tienen determinados actores de llegar a quienes definen y quienes son decisores de la política pública, sino también a cómo logran desde espacios más participativos y democráticos sostener los espacios de discusión y de confrontación. No podemos seguir sosteniendo una visión radicalizada de la vejez, nosotros en el cambio de paradigma donde mayor obstáculo enfrentamos es en esta mirada radicalizada de la vejez, donde hay actores académicos, científicos, que de alguna manera condicionan cuáles son los parámetros de discurso sobre la vejez y qué entendemos cuando hablamos en realidad de protección de derechos. Este es un desafío para todos, no lo podemos dar solamente los actores que estamos directamente vinculados al diseño y a la ejecución de política pública, sino que necesitamos que se produzca investigación desde marcos académicos, que se construyan discursos desde las propias organizaciones y movimientos sociales y contribuir a abrir en realidad la mirada compleja. Así que bueno, ese es como el desafío, los invitamos y las invitamos a eso. Y muchas gracias. Aplausos. Aplausos.